¿Cuánto tiempo más tendré que soportar? Escondido tras aviones de silencio Despertar y no saber dónde mirar ¿Por qué no existe otro lugar donde encontrarte aquí en mis sueños? ¿Cuántas veces más tendré que preguntarme si esto es cierto? Ha pasado un año, ya no ha habido privateras Pero todo ha sido llanto sobre mí El rumor de aquel verano solo se muestra mis manos Suena de nuestro reloj sin porvenir ¿Cuántos tiempos piensas que podré disimular? Que me sobra hasta la vida desde que no estás Y duele el alma Cada latido en el corazón me duele Este silencio en mitos duele pronunciando un hombre respirar El aire en este invierno en el que vivo Y duele el alma Sentirte a mi lado y no te deje a ti A un beso de mis labios A un abrazo de poder ahogar en ti Mis lágrimas Y duele el alma Y el roce de aquel beso que no pude dar Cuánto tiempo vida mía, cuánto tiempo más Esperando inútilmente tu regreso Una llamada tal vez Un susurro aflo de piel Que me ayude a dar sentido a todo esto Cuánto tiempo vida mía, cuánto tardarás Que vivir no es estar lleno desde que no estás Y duele el alma Cada latido en el corazón me duele Este silencio en mitos duele pronunciando un hombre respirar El aire en este invierno en el que vivo Y duele el alma Sentirte a mi lado y no te deje a ti A un beso de mis labios A un abrazo de poder estar sin ti Mis lágrimas Y duele el alma Y el roce de aquel beso que no pude dar El alma Y duele el alma Cada latido en el corazón me duele Este silencio en mitos duele pronunciando un hombre respirar El aire en este invierno en el que vivo Y duele el alma Sentirte a mi lado y no te deje a ti A un beso de mis labios A un abrazo de poder ahogar en ti Mis alinas Y duele el alma Y el roce de aquel beso que no pude dar El alma El alma Quisiera besarte la boca Despacio Despacio Muy suave Morderte los labios Cuanto quisiera Ay, cuanto quisiera Quisiera saber Que está suceder Que está sucediendo Quisiera 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 Que estuvieras aquí hoy conmigo Quisiera Compartir más momentos contigo Pero ambos sabemos Pero ambos sabemos que será Una historia Una historia sin final Quisiera 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 saber Quisiera 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 Que estuvieras aquí hoy conmigo Quisiera Quisiera compartir más momentos contigo Pero ambos sabemos que será Una historia sin final No, no, no Se baila así Quisiera que estuvieras aquí hoy conmigo Quisiera compartir más momentos contigo Pero ambos sabemos que será Una historia sin final Se baila así ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.